Ya está, Fernando Gamboa me informa, Fernando Gamboa ¿Colombia? Nielson Boyce, argentino es ¡Ah! ¡El negro Gamboa! ¡Claro! Dicen que el negro Gamboa Campeón con Argentina en Chile, Copa América 91, ¿te acuerdas? ¡El negro Gamboa viene! Increíble, ¿sabes? Estuvo en Nielson hace poquito ¿Sabes cuál es la leyenda que cuentan de Gamboa? ¿Cuál? Que Gamboa tiene... que puedes apoyar la cámara con Gamboa Sí, es malogrado Dicen que es malogrado Ese es muy conocido por él Es el grupo de Centuje ¿Quién es el árbitro del compromiso?